NMR Buenos Aires Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte sé que será en vano Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasará la lluvia, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré tus ojos, pensaré tu boca, pensaré el mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena Y estaré esperando con la misma pena con el alma herida Y estaré esperando con la misma pena con el alma herida Pensaré tus ojos, pensaré tu boca, pensaré el mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor La tarde que te vi, mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste brilla La tarde, la tarde que te vi, mi amor Volé por el cielo al sentir que te quiero soñar Qué distintas serán mis mañanas porque ayer te amé Trataré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo Dame un beso, no hablemos, pensemos qué dulce que soy Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di, mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di, mi amor Te daré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo Dame un beso, no hablemos, pensemos que dulce que son Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di miedo Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di miedo Era la tarde, la tarde cuando el sol caía Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento los llevó Silencio sin piedad Te encontraré al volver Más en la soledad Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la L, 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 L Buenos Aires, Micas Un día de paseo en Santa Fe No le hace mal a nadie, ya lo sé Mirando las vidrieras te encontré Y vas despreocupada y te llamé De pantalones anchos y de vincha De camisa bordada color té Tomamos ese taxi en la ciudad Rumbo a la costanera sin pensar Miramos los veleros navegar Y parecían quedarse en el lugar De pantalones anchos y de vincha De camisa bordada color té ¡Mona! ¡Saca! De pantalones anchos y de vincha De camisa bordada color té Mañana voy contigo a tomar sol Si llevas tú el almuerzo y bronceador Elige cualquier playa, me da igual Total no la comparo con el mar De pantalones anchos y de vincha De camisa bordada color té Un día de paseo en Santa Fe No le hace mal a nadie, ya lo sé De pantalones anchos y de vincha De camisa bordada color té De pantalones anchos y de vincha De camisa bordada color té De pantalones anchos y de vincha De camisa bordada color té Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Tantos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más Y cambiará más Y el cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Me quieres un poquito Frío, frío Me amas tímidamente Frío, frío Tardo y muy dulcemente Tibio, tibio Quizás ardientemente Caliente Me quieres un poquito Frío, frío Me amas tímidamente Frío, frío Tardo y muy dulcemente Tibio, tibio Quizás ardientemente Caliente Guatemala Que chica tan mala Guatemala Me vas a matar Siempre estás manejando la cosa Tu amor que se viene Tu amor que se va Brrr, brrr, brrr Brrrr Shutか Frío, brrr Frío, frío Frío, frío Tiro, tibio Frío, frío ¡Caliente! Me quieres un poquito Frío, frío Me amas tímidamente Frío, frío Todo es muy dulce el lente Tibio, tío Quizás arrodientemente ¡Caliente! Guatemala, qué chica tan mala Guatemala, me vas a matar Siempre estás manejando la cosa Tu amor que se viene Tu amor que se va Guatemala, qué chica tan mala Guatemala, me vas a matar Siempre estás manejando la cosa Tu amor que se viene Tu amor que se va Guatemala, qué chica tan mala Guatemala me vas a matar Siempre estás manejando la cosa NNCR Buenos Aires Jamás he querido tanto Y con tanto amor como te quiero a ti Este amor nació bailando Esa misma noche que te prometí Que jamás te dejaría Que me olvidaría de andar por ahí En poenas madrugadas Si lo que buscaba no encontraba en ti Pero el desgrino un día Quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías Otro amor yo conocí Fue tu regla de verano Y las consecuencias yo no las pedí Teniendo todo en mis manos Para ser perdoso todo lo perdí Pero el desgrino un día Quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías Otro amor yo conocí Fue tu regla de verano Y las consecuencias yo no las pedí Teniendo todo en mis manos Para ser perdoso todo lo perdí Nuestra historia ha terminado Nuestra historia ha terminado Fue tu regla de verano Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar, una nueva luz del sueño Que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor El fuego que al arde, viven los dos En la noche tan azul, vuelas a cualquier mañana Un pájaro multicolor, llorando una tristeza extraña Que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor El fuego que al arde, viven los dos Un milagro evidente, un mirar, trayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a estallar, el sol y el mundo entero en nuestro amor En la noche tan azul, vuelas a cualquier mañana Un pájaro multicolor, llorando una tristeza extraña Que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor El fuego que al arde, viven los dos Un milagro brillo en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a estallar, el sol y el mundo entero en nuestro amor Un milagro brillo en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Un milagro brillo en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Sufre su corazón que no es del cartón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la perdona, el público es la gente sin corazón, que se burla de ver un dolor ajeno, error de marioneta en la función, el escenario tiene que decorar, calles, parques y plazas llenas de sol, y muchas marionetas por todos lados, que ríen, aman, sienten igual que yo No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma, hacen mal al corazón No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma, hacen mal al corazón No lloren, no lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma, hacen mal al corazón No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma, hacen mal al corazón No lloren, no lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma, hacen mal al corazón N, N, R, arborio, salón, 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 salón Desde aquella noche por tu amor, hoy muero yo, hoy muero yo. Y tu rostro parece despertar, cuando dices ven te quiero amar. Y yo siento que ya nunca más podré olvidar. Y no crees que te amo tanto, tanto así, así, que te pienso lejos y no vivo así. Porque tú eres la dueña de mi corazón, eres la música de una canción. Porque tú eres la dueña de mi corazón, eres la música de una canción. Desde que tus ojos me miraron, desde que tu boca me besó. Desde aquella noche por tu amor, hoy muero yo, hoy muero yo. Y tu rostro parece despertar, cuando dices ven te quiero amar. Y yo siento que ya nunca más podré olvidar. Y no crees que te amo tanto, tanto así, así, que te pienso lejos y no vivo así. Porque tú eres la dueña de mi corazón, eres la música de una canción. Porque tú eres la dueña de mi corazón, eres la música de una canción. Porque tú eres la dueña de mi corazón. Porque tú eres la dueña de mi corazón, eres la música de una canción. Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste. Entonces comprendí que a nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en el mar llorando mi dolor, llorando por tu amor. Como borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí. Mi corazón sin yo querer perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto, en qué camino, si no me das ya más tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste. Y te quise decir mil cosas sin hablar, pero no me miraste. Y me quedé en el mar llorando mi dolor, llorando por tu amor. Como borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí. Mi corazón sin yo querer perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto, en qué camino, si no me das ya más tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? ¿Cómo salir del laberinto, en qué camino, si no me das ya más tu mano para andar? ¿Cómo salir del laberinto, en qué camino, si no me das ya más tu mano para andar? Yo lo haría de amar el cuerpo para andar mas tú y no me das ya más tu mano para andar. Con el laberinto, en qué camino, si no te dejaré de amar? La luna se está peinando en los espejos del río Y el toro la está mirando como celoso escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se pierde en el río El torito se mete en el agua envidiéndose loco y perdido Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la maná Despintado de amapolas y aceitunas Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que está mío te casta valiente Abanico de colores parecen sus patas Abanico de colores parecen sus patas La luna se está peinando en los espejos del río Y el toro la está mirando como celoso escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se pierde en el río El torito se mete en el agua envidiéndose loco y perdido Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la maná Despintado de amapolas y aceitunas Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que es bravío de casta valiente Abanico de colores parecen sus patas Abanico de colores parecen sus patas Abanico de colores parecen sus patas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!